Pues continuamos, ¿no? ¿Y qué sigue, Chivatuko? Continuamos con algo de esto. ¡Vámonos! Venga. Buena bien esa canción, ¿no? Está padre. Me las regalan, güey. Les regala una página que se llama Envato. Y este te manda freebies o te manda este... Freedies se llama. Se manda música gratis. Está chido. Suena bien, suena bien, la verdad. Tú suenas bien, baby. ¿Qué sigue, Chivatuko? Mira, vamos a empezar con esto. Con esta nota. Que en algunos programas... Como unos dos... O sea, tres, cuatro programas. ¿No? ¿Tres, cuatro programas? Está buena la música. Ya te regañaron, güey. Espérate, compa. Todavía no empieza la posada. Este, de WhatsApp, ¿no? Hace algunas semanas hablábamos de esto de que ya podías... Hoy vas a poder enviar tus mensajes de voz, pero antes de enviarlos, revisarlos. Entonces, pues, ya está desbloqueado. Yo ya lo hice y funciona a la perfección. Ah, perro. Quiere decir que si ya estás bastante emputado, ¿no? Estás grabando tu audio, antes de enviarlo lo vas a poder escuchar. Y recapitular así, pues, la estoy cagando. Bueno, para mí esa sería la funcionalidad, ¿no? Pero seguramente para muchos otra diferente. Pero es muy sencillo, güey. O sea, básicamente, güey, tú grabas normal, le dejas apretado. Y lo que haces es como bloquear el audio. Lo bloqueas, sigues hablando. Al final le pones stop, así como se ve aquí en la imagencita. Le picas stop y te va a salir ya un play para que lo escuches como esta imagen. Y si te parece bien, lo mandas. Y si no, pues, otra vez, ¿no? Otra vez a grabar tu audio. Entonces, pues, ya lo pueden hacer. Ya yo ya, de hecho, no sé en qué momento se actualizó mi WhatsApp. Ni me doy cuenta porque lo tengo automático. A ver. Pero ya lo puedes hacer. Dame un mensaje a Tadeo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, güey. Ah, ¿no? Ya lo pueden hacer, muchachos. Entonces, pues, adelante. Échenle ganas ahí con tu mensaje. Oye, chivato, debería de haber uno, pero para cuando estás pedo, güey. Que te deje recapacitar 10 horas después, güey. Que te diga, ya estás demasiado borracho. Seguro que quieres... No se puede enviar. No se puede enviar el mensaje porque estás demasiado borracho. Escúchalo en 10 horas. Güey, ponle una contraseña difícil a tu WhatsApp y no vas a poder adivinarla, güey. ¿Pero cómo dijiste que era, güey? Ah, no sé. Le dejas puchado el micrófono. El de audio. Uno, dos, tres. Deslaces hacia arriba a bloquearlo. Ah, sí, güey. ¿Sí? Está grabando. Ahí se escucha que está grabando. A ver, no se alcanza a ver. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? No, ya... Ajá. Dale stop. Ahí está grabando. Le das stop. Ah, perro. Y ahí ya lo puedes escuchar, güey. Está super bien, ¿no? Sí, sí, es cierto. Antes de enviar, güey. A huevo, ya es. Tiene que mandar este maldito. Uno, dos, tres. Grabando. Está chida la función. Está chido, ¿eh? Sí. Bueno, para ese pinche comercial de coca, güey. Bueno, estoy aquí en la página de Hataka. ¿No nos patrocina? ¿No nos van a dar dinero por eso? Pues, güey, a Hataka, güey. Oye, buena recomendación eso, ¿eh? Para la banda que no sepa. Hagan esa madre, sí, güey, antes de enviar. Está chida, ¿eh? Está bastante chido. Hacia arriba del candadito. Yo no ocupo mucho los mensajes de voz, pero sí está chido escucharte antes de enviarlo, ¿no? Igual y... Claro. Está super bien esa, ¿eh? Ahí está. Esa es la primera. Y la segunda... Cuando estás bien pedido. Sí, bueno, cuando estás pedo. Ya estábamos diciendo la función de... Ya estás pedo. ¿Estás seguro que quieres mandar el mailaje? Sí, está la buena. Y entonces... ¡Mándalo! Mándalo, hija. Ok. Bueno, la siguiente. Es esta también nota. Este... Que, pues, ya pueden los administradores de cada grupo eliminar mensajes de cualquier persona e inclusive de cualquier administrador, ¿no? Entonces, este... Antes, pues, tú no podías. Antes, por ejemplo, tú eras parte de un grupo y tú podías quitar tu mensaje, ¿no? Eliminar para todos y ya está. ¿No? De esos pinches stickers que te decían, no, saputo. Deja el mensaje, ¿no? Y cualquier cosa. O sea, ahora los administradores tienen el poder de borrarlo, güey. Pero lo más cagado, güey, es que no te dice qué administrador lo borró. Pero bueno, si nada más hay uno, pues ya está. Ya valió verga el güey. Este te dice, ¿no? O sea, si existe... Esta es una nota de 1-0. Sí te dice... Este... This was removed by an admin. O sea, por un administrador. Ah, ok. En español, Rodó. Digo, chupato. Como ahorita íbamos a borrar a... Es que no sé cómo se dice... ¿Cómo se dice, Rodó? ¿Cómo se dice, Rodó? Germany. Bueno, que este... Esto ha sido borrado o quitado por un administrador. Pero no te dice quién. Entonces, si hay más de un administrador, pues no sabrás quién te puede borrar. Pero si es uno, ya valió verga. Si es uno, ya valió verga, güey. Pero... ¿Y nuestro grupo quién es? Fíjate que no sabía esto que estoy subrayendo aquí. Actualmente los usuarios solo tienen una hora, ocho minutos y dieciséis segundos para eliminar aquellos mensajes que son enviados por error, güey. Yo no sé... Ni puta idea sabía que podías hacer eso, güey. Y aparte, ¿quién decide una hora, güey? Ocho minutos y dieciséis segundos, güey. Pero bueno, son mamadas, güey. Pero al final de cuentas, está interesante también esta función, güey, de un administrador, güey, de un grupo. Porque para eso estás, para administrar, ¿no? Entonces, quizá no convenga. Pero también es como muy... Híjole, ya te da poder, güey, de borrar cualquier cosa que tú quieras. Si eres administrador, güey. No sé, o sea, dale tantito poder a cualquier pendejo, a un pendejo, güey, y va a ser un cagadero, ¿no? Rodo, con lo de ayer hubieras borrado mi mensaje. ¿Qué pasó ayer? Ah, sí te lo canto, sí te lo canto. Sí te lo canto. Bueno, está interesante también esto. O sea, al final de cuentas, creo que son funcionalidades privadas. Sí, buenos tips para no cagarlos. Para ese WhatsApp que vas desbloqueando cosas, ¿no? Mientras más se va usando. Está chingón, güey. Ya está, ¿no? O sea, a mí lo que no me cuadra siempre ha sido, güey, que yo nunca le he puesto, guárdame, este, haz un respaldo de mi información, güey. Pero he estado despierto alrededor de la una, bueno, como desde las dos de la mañana, y automáticamente se hace un respaldo no sé a qué, güey. Entonces, de repente, a las dos de la mañana me meto a WhatsApp, güey, y dice, haciendo respaldo, güey, haciendo respaldo, güey. Yo digo, verga, si yo no tengo respaldos, güey, ¿por qué me hace un respaldo WhatsApp? Pero esos respaldos, a ver, duda, bueno, sí que estoy re, güey, esos respaldos no son para los mensajes, ¿sí, no? Cuando cambias de teléfono y eso. Ah, no, güey, no sé. Yo pensé que sí, porque, no sé, hace poco cambié de teléfono y respaldé, según yo. Putos mensajes no se actualizaron. No, pero son automáticos, güey, yo no los tengo activados automáticos y automáticamente... Ah, tú no, yo sí lo tengo activado. Ah, tú no, güey, yo no. Entonces, a mí no me cuadra eso, al ver si ahí de la bandita alguien sabe. Te están viendo dormir, güey. Pinche meta, güey, pinche meta, güey, sabe todo. Sabroso, dice. Y pues ya está. Está bueno. Sí, está chalo. Y bueno, ya para finalizar esta parte, güey, acabo de ver, güey, la verdad es que sí quería que saliera esta nota, bueno, decirles esta nota. Electra ya acepta pagos con Bitcoin, papis. Ay, cabrón. A partir de hoy, güey, como dice aquí, bueno, es que no alcanzan a ver, dice, vigencia de promoción del 16 de diciembre del 31, del 2021, güey. Y entonces es, pues, una de las primeras empresas que está aceptando pagos aquí en México con Bitcoin. O sea, pagos o también puedes comprarlos. No estoy muy seguro, güey. Hice una... Fíjate que yo no tengo Bitcoin, güey. Yo no tengo Bitcoin, la verdad. ¿Cómo que no tiene, chivata? No tengo, amigo. Apenas voy a invertir, güey. Pero hice una captura. Ya maneja. Fíjate que hice una captura porque así hice todo el proceso y dije, a ver, y ya está, güey. Aquí les estoy mostrando mi pantalla. Las opciones de pago. Tiene un chingo Electra. Así de paga como quieras, güey. Casi, casi, aquí ponme las nalgas. A huevo. Elegir opción de pago, poner nalgas, güey. Qué prendo. Güey, es que no mames, cabrón. Casi tienen 20 opciones de pago estos güeyes. Pues, güey, que no se te vaya a la compra. Pero ahí está lo chingón, ¿no? La de Bitcoin, güey. Está verga, güey. Entonces, güey, estaría bueno a ver si puedes comprar. Pagar con Bitcoin. Yo creo que nada más es pagar. Solo pagar, ¿verdad? Claro, claro. Solo pagar no vas a guardar tú, como tú decías. Preguntabas, ¿no? No, no, no. Si en el guardadito echas tus Bitcoins. No, güey. Pago con Bitcoin. Güey, es que yo sí tengo guardadito. Pero. Ah, chingón, güey. Quería Bitcoin. Pero, lo chingón es que te da un 20% desde hoy, güey, hasta el 31 de diciembre si compras ciertos productos, ¿eh? No son todos. Son ciertos productos. Estaba viendo que en Europa ya están, este, todos los equipos que ya están dándole plus a los jugadores que contratan. Ya les pagan con Bitcoins. También aquí en Los Tigres lo están haciendo. Y ya los están, este, investigando. Ah. Porque no dejan.